Buenas noches para toda la gente que nos está ya viendo en este canal de YouTube Rubén Flores la voz del más allá te damos la bienvenida la noche de hoy aquí a cita con el más allá estamos muy contentos de volvernos a saludar muchas gracias por estar con nosotros en esta gran red social que es para todos ustedes y pues bueno la noche de hoy tenemos historias muy muy buenas para todos ustedes ojalá que puedas estarte en este transmisión este hasta que finalice y también pues bueno si tienes algún saludo que mandarnos no seas malito ponnos tu nombre de dónde nos estás viendo en qué colonia en qué municipio en qué ciudad en qué país estás este para poderte mandar un gran saludo saludos para todos muchachos que bueno que están con nosotros y pues bueno gracias de verdad toda la gente que nos está siguiendo a la gente que nos acompañó ahí en la ex hacienda la sauceda de vía de Zaragoza este martes primero de noviembre que anduvimos por de aquel lado presentando leyendas caracterizadas y también un gran saludo para la agrupación doble espacio de mi buen amigo cabubi un gran saludo para para ellos este y pues también para la gente que que nos siguió la noche del miércoles ahí en juan gallo les mandamos un gran saludo y ya están los dos programas aquí en el canal ojalá que los puedan ver y pues bueno el día de hoy tenemos un gran especial de historias para todos ustedes espero que se queden hasta finalizar esta emisión este y pues bueno recordarles que estamos en las redes sociales también en todas este en tiktok en instagram y en en facebook estamos como rubén flores 97 prácticamente en todas tenemos este el mismo nombre para que para que nos siga para que pueda verlo todo el contenido que subimos este durante toda la semana así que estamos muy contentos de saludarles de nueva cuenta la noche de hoy y pues bueno estamos ya a punto de iniciar este gran programa hoy tenemos especial de historias espero que se quede con nosotros y también muchachos que nos hagan el gran favor de seguirse suscribiendo aquí a mi canal de youtube que nos regale un me gusta en esta transmisión y también ojalá que la puedan este compartir en sus redes sociales mi nombre es Rubén Flores bienvenidos a cita con el más allá así que aquí iniciamos bienvenidos buenas noches existen momentos de nuestra vida en los cuales afrontamos obstáculos en la penumbra de lo desconocido y nuestra fe es puesta a prueba ante los edenes del purgatorio y sólo los aptos de energía y conciencia somos adeptos a esta consecuencia se nos encomienda el desafío de vencer los miedos de nuestro ser serían las dos de la madrugada cuando circulaba en mi automóvil sobre la carretera San Luis Potosí Zacatecas venía de atender algunos asuntos de trabajo a la ciudad de San Luis Potosí es el caso que aproximadamente en el kilómetro 64 de la citada carretera en donde hace crucero con la localidad de Santa Ana Pino Zacatecas fui testigo de un raro acontecimiento al llegar a este punto miré desde mi auto a una familia con dos niños pequeños que se encontraba a la orilla de la cinta asfáltica a la distancia al mirar el retrovisor me percaté que el que parecía ser el padre de familia me hacía señas con los brazos los cuales agitaba de una forma desesperada imaginándome que habían sufrido un accidente decidí auxiliarlos y metros más adelante detuve la marcha de mi automóvil bajé caminé hacia el lugar donde divisé a la familia al llegar a esta zona no vi a nadie hecho que me desconcertó y en mi afán de averiguar caminé algunos metros más internándome en el monte fue cuando a lo lejos vi al señor con su familia detenidos en un lugar fijo así que grité todo está bien necesitan ayuda al instante y para mi sorpresa frente a mis ojos desapareció la familia completa no pude creer lo que vi mi sentido de la vista le jugaba una mala treta a mi mente el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mi ser y al no saber qué era lo que sucedía sólo miré a mi alrededor me di la vuelta y regresé a mi vehículo cuando me dirigía a mi automóvil tuve la sensación de que alguien me seguía así que aceleré mi paso y rápidamente subí a mi carro encendí el motor prendí las luces y en cuanto éstas iluminaron la oscuridad de la carretera observé claramente como una sombra pequeña pasaba frente al vehículo de inmediato di marcha y me alejé de aquel lugar después de algún rato llegué a la ciudad de san luis algo cansado y alterado sólo con el interés de poder descansar motivo por el que me quedé en un hotel ubicado en la zona centro en el momento que estuve sólo en mi habitación la preocupación de lo que presencié no me dejaba dormir mi mente se abrumaba de dudas y temores por fin el cansancio venció al miedo que me acogía y pronto me quedé profundamente dormido a la mañana siguiente después de un reconfortante descanso me preparaba para un día de trabajo debía de atender algunos asuntos legales en el tribunal agrario situado en la calle de 5 de mayo una vez que me alisté salí del hotel para así dirigirme a mi destino al fin cuando llegué a dicho sitio crucé la calle y entré al inmueble al ir entrando una señora encargada de la seguridad del tribunal se me dirigió diciéndome ¿por qué deja a la niña afuera? es muy peligroso no hay problema si entra con usted al verme que yo era el único que entraba le dije creo que se equivoca yo vengo solo y la joven reiteró pero si usted cruzó de la calle con una niña de blusa rosa que traía agarrada de la mano no puede ser eso posible como le digo vengo solo le respondí la vigilante se quedó algo perpleja y no dijo más y yo por supuesto yo seguí con mis actividades tal cual había planeado sin darle llama relevancia a lo ocurrido terminadas mis labores y ya de provisto de más por hacer comprendí aproximadamente a las 4 de la tarde mi viaje de regreso a la ciudad de Zacatecas mientras conducía y me acercaba al lugar donde sobreviniera la aparición los recuerdos desbordaron en mi mente causándome un temor incesante y a su vez estremeciendo hasta lo más recóndito de mi ser momentos más tarde finalicé mi viaje de regreso cerca de las 6.30 de la tarde y ya en mi hogar me creí más seguro hecho que me dio un alivio temporal ya que a partir de que llegué un permanente dolor de espalda inició a agobiarme la primera noche en mi casa después del viaje fue muy tranquila y muy pasiva y al llegar la mañana consigo me trajo la obligación de ir a trabajar más tarde me encontré dentro de mi coche yendo hacia mi trabajo en la procuraduría del estado una vez que arribé a citado edificio me dispuse a dejar mi carro dentro del estacionamiento del mismo entré y saludé a la distancia al encargado bajé de mi auto y caminé a la salida del estacionamiento en eso el encargado me habló y me dijo disculpe señor no puede dejar a nadie dentro del estacionamiento sus amigos tendrán que salir en lo que usted regrese por favor la invitación del encargado de que mis acompañantes bajasen conmigo me pareció ridícula y le dije lo siento creo que viste mal yo vengo solo y si quiere vamos hasta mi automóvil para verificarlo el encargado accedió y ambos fuimos hasta el lugar donde estaba estacionado mi carro y una vez ahí el encargado se llevó la sorpresa de su vida al ver que el interior de mi carro estaba solo aunque él me afirmaba haber visto dentro del mismo a varias personas y yo le pregunté sobre cuantas personas fue las que vio y él me respondió solo alcanzaba a ver a un señor delante del vehículo y dos menores detrás y otra persona que no puede distinguir aquella afirmación tan perseverante del encargado me desconcertó ya que justamente era el mismo número de personas que había visto días atrás en la carretera ambos estábamos confusos y comentamos y ya más posteriormente me fui a mi trabajo arribada la noche me retiré de mi trabajo hacia mi domicilio en cuanto llegué a casa me dispuse a cenar y consecutivamente me marché a dormir al poco tiempo de haberme acostado el sonido de ladrido de varios perros me despertó de inmediato opté por asomarme por la ventana de mi cuarto que daba a la calle y al ver me di cuenta que solo se trataba de algunos perros ajenos al barrio que pasaban por ahí y así volví a la cama apenas conciliaba el sueño cuando en la parte de abajo de la casa se escuchó que alguien corría y reía como si jugara por lo cual me dispuse a bajar de mi cuarto hacia donde provenían los ruidos para verificar que era lo que estaba pasando al mirar me percaté de que no había nada y una vez más regresé a mi cuarto a dormir me acosté y el sueño cerró mis ojos pero al instante sentí la respiración de alguien cerca de mi cara me levanté y vi una sombra frente a mi rostro fue tal el impacto emocional que ni siquiera pude reaccionar pero mis ojos y mi mente seguían activos aún mi cuerpo no respondiese y así con la mirada continué viendo a dos sombras que se desplazaban frente a mi cama lo que presenciaba me parecía inaudito entrando en las sombras al llegar a los muros se desvanecieron y enseguida la temperatura del cuarto descendió bruscamente era tal el frío que me hizo reaccionar y rápidamente tomé un cobertor para darle calor a mi cuerpo que estaba como congelado al pasar de los minutos mi temperatura corporal se estabilizó y pronto me quedé dormido cuando amaneció mi sueño fue interrumpido por el insoportable dolor en mi espalda así que en ese momento decidí no ir a trabajar para ir a ver a un médico y reposar un poco horas después me hallaba en el consultorio médico al poco rato me atendió el médico y después de revisarme me diagnosticó que físicamente no padecía nada que pudiese propiciar aquel dolor existía la posibilidad de que se tratara por el exceso de trabajo lo que me producía un enorme estrés y este a su vez el dolor en la espalda motivo por el cual me recomendó descansar algunos días y tomar ciertos medicamentos para de esta manera aliviar el mal que me acogía y en virtud de lo determinado por el médico me dispuse a no asistir al trabajo en unos días hasta sentirme mejor aun con lo expuesto por el médico yo tenía la duda de que tal vez mi malestar estaba íntimamente relacionado con los hechos que había venido experimentando en las recientes fechas todo ese día me la pasé dentro de mi casa y otra vez anochecí acompañado de la sugestión y cuestionado por el miedo dentro de mí discutía mi sentido común y mi saber a qué le temía al retrato de lo desconocido o a conocer su verdadera cara mi mente sumergida en la reflexión pronto perdió el conocimiento del tiempo y ya se llegaba a la una de la mañana esa noche contraria a la anterior un terrible calor invadía mi habitación a pesar de que al aire libre un frío tremendo azotaba las calles me atrevería a suponer que la temperatura en mi cuarto oscilaba entre los 38 y 40 grados centígrados en razón de lo mencionado preferí dormir con la ventana abierta para así refrescarme y dormir más a gusto enseguida de abrir la ventana me retiré a mi cama y me acosté y de un momento a otro fui hundido en un profundo sueño en mi subconsciente se principiaba un sueño en el que un fuerte viento hacía que la ventana se golpease una y otra vez de tal suerte que los vidrios de la misma se rompían en eso desperté y lo primero que pensé fue cerrar la ventana me levanté de la cama y cuando me acercaba a la ventana una fuerte corriente de viento entró por la misma este viento cuando pasaba por mis oídos me susurraba la frase ayúdame 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 ¿dónde estamos? se trataba de una voz de una niña asimismo la corriente de aire ocasionaba un desastre dentro de mi habitación después de la brusquedad del viento todo se calmó por un instante ya que minutos más tarde empecé a escuchar el llanto de un niño el que no sabía de dónde provenía era como si se moviera de un lugar a otro a una velocidad asombrosa y enseguida dejé de oír los llantos del infante en ese intervalo recapacité y acepté que lo que estaba ante mí no era de mi mundo sino de otro lugar a la par una cascada de miedo y confusión golpeaba con fuerza mi mente provocando a mi cuerpo un brusco estremecimiento mis pulmones sentía que iban a estallar mi corazón palpitaba de manera violenta y el terror y la paranoia se volvieron inquilinos de mi razonamiento podía sentir que me miraban y yo veía un sinfín de sombras y fue cuando en el abismo de la duda del rayo de la luz de la esperanza iluminó mi mente pidiéndome que me tranquilizara cerré mis ojos respiré hondo y me dije todo está bien y abrí los ojos y dije ¿qué es lo que quieren? y enseguida la voz de una niña me contestó ayúdame 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 ¿dónde estamos? quiero verte deja saber que eres para ayudarte le respondí en eso nuevamente las manifestaciones en la parte de abajo iniciaron mediante una serie de pasos que se escuchaban por toda la casa llama sereno bajé hasta el lugar y fue entonces cuando pude ver los cuerpos de dos niños en llamas parados cerca de mi comedor aunque las llamas que lo rodeaban no hacía que se quemara nada solo se encontraban alrededor de sus cuerpos conseguí vencer mis miedos y me acerqué a uno de los niños extendí mi mano para poder tocarlo y a la par las llamas se fueron y vi los cuerpos de los niños con terribles quemaduras tomé la mano de uno de ellos no podía distinguir su sexo ya que el fuego los había dejado irreconocibles en cuanto su mano y la mía tuvieron contacto mi ser fue bañado con una visión me vi en un lugar oscuro apenas alumbrado por la luz de la luna yo solo miré a mi alrededor y alcancé a ver a un señor y a una mujer con dos niños que corrían entre el monte por lo que lo seguí llegaron hasta la carretera cerca de un crucero ahí el señor pedía a los conductores se detuvieran se notaba desesperado al ver que nadie se paraba inesperadamente una camioneta a gran velocidad salió de en medio del monte y rápidamente bajaron varios hombres armados que rodearon a la familia la visión se interrumpió un momento y enseguida me vi en el cuerpo de un hombre gordo de reloj y anillos de oro que pagaba con un billete de 200 pesos a un señor y este a su vez le entregó una garrafa con gasolina el hombre caminó y se metió entre el monte hasta llegar a un lado de lo que parecía ser un arroyo y en eso sentí que salí del cuerpo de aquel hombre ahí habían más personas vi a tres hombres más quienes estaban armados y amarraban a varias personas los ataban de pies y manos y amordazaban sus bocas se trataba de una niña como de 8 años un niño de aproximadamente de 4 años y una mujer y un hombre de entre los 30 y 35 años en eso antes de que amordazaran al padre este gritó por favor te lo ruego con mi familia no te metas esto es entre nosotros déjalos vivir solo son niños el hombre gordo se rió y dijo esto te pasa por querer pasarte de listo y tendrás que pagar con la sangre de tu familia el hombre dio una seña y uno de ellos separó al padre del resto del resto de la familia mientras el otro inició a rociar la gasolina sobre la madre y los niños el hombre gordo dijo mira con atención porque esta será la última vez que los verás en eso les prendieron fuego podía sentir en mí la desesperación de la madre al no poder hacer cosa alguna para proteger a sus hijos escuchaba sus gritos de dolor y a mi a mi oído llegó la tierna voz de la niña que me decía me duelen mis huesitos mi piel me arde mucho estoy gritando pero nadie me ayuda les digo que me duele pero no oyen no soporto el dolor y el pecho me duele mucho pronto la voz se fue y el padre de los niños observaba todo lo que le pasaba a su familia era tal su impotencia al no tener modo de defenderlos el hombre gordo sacó una pistola y le dio un tiro en la cabeza al padre en la parte de la nuca estimuló al instante pero ella había sido atormentado viendo y escuchando como su familia ardía en las llamas los hombres cavaron una pequeña fosa cerca del arroyo y ahí metieron a los restos de toda la familia los enterraron y se fueron abrí mis ojos estaba en mi casa y de mi mano estaba agarrada una niña con blusa rosa y pantalón de mezclilla tenía unos hermosos ojos verdes y cabellos castaños y un pequeño con una pijama blanca y de cabello color negro se encontraba a su lado la niña me dijo ayúdame me duele mucho y se desvanecieron ambos toda la casa se quedó tranquila ya amanecía y las lágrimas en mi rostro caían al suelo al conocer lo que pasaba me di cuenta de que necesitaría la ayuda de alguien que conociera más sobre lo acontecido por tal razón recordé que mi madre en una ocasión me había contado sobre una amiga suya que podía comunicarse con los muertos formaba parte de los conocidos como medium y esta persona vivía cerca de la casa de mis padres así que lo más pronto que pude me trasladé al domicilio de esta persona después de varios minutos llegué a su hogar me bajé de mi auto caminé hasta la puerta y toqué pronto una joven me atendió y me dijo en qué puedo ayudarle yo le dije vengo a ver a la medium la joven me respondió está bien pasa por aquí está en el fondo en aquel cuarto caminé hasta la habitación y en ese lugar estaba una anciana meciéndose en su mecedora seguí caminando y fue cuando la anciana se percató de mi presencia y al instante me preguntó qué te trae hasta aquí hijo en qué puedo ayudarte así que yo le platiqué brevemente el porqué de mi visita y acerca de lo que me venía sucediendo de inmediato la anciana me dijo es cierto lo que dices ya puedo verlo y ahora mismo la niña está aturado sosteniendo tu mano derecha aquella afirmación de la medium me impactó y le dije y usted puede hablar con ella la anciana me contestó claro que sí es más deja preguntarle en qué es en lo que le podemos ayudar en eso la anciana comenzó a platicar con la niña le preguntó su nombre el nombre de sus padres en dónde vivía cuántos años tenía y la niña le respondía todas las preguntas la anciana después le preguntó ¿sabes dónde estás? y según lo platicó la anciana le respondió que no sabía dónde estaba la anciana le cuestionó sobre cómo era el lugar donde estaba la niña le decía que el lugar donde estaba era todo oscuro que había mucha neblina y muchas cruces y había personas que no hablaban y esas personas eran guiadas por gatos blancos y las demás personas que había siempre se la pasaban llorando y lamentándose la anciana decía que la niña estaba en lo cierto la niña le dijo pues además de eso hay árboles muy pero muy grandes y un ángel que tiene una luz muy brillante la anciana sobre eso le preguntó dónde está aquel ángel la niña le respondió está aquí a mi lado lo tengo agarrado de la mano y la anciana le dijo bueno todo está bien ese ángel te va a ayudar a reunirte con tu familia dejó de hablar con la niña y me dio la información que había obtenido y me dijo esta niña te necesita para descansar en paz así como toda su familia lo que pasa es que no han tenido una cristiana sepultura y por eso los gatos del Edén se niegan a guiarlos lo que debes hacer es ir a ese lugar donde viste a toda la familia y de ahí guiarte por las visiones que te mostró la niña para que encuentre los restos de sus cuerpos y de esa manera los entierres en el panteón asimismo dedícale a estas oraciones yo únicamente le dije de acuerdo voy a hacer todo lo posible por ayudar a la niña en ese momento yo ya conocía su nombre edad de donde era así como el nombre de sus padres y el de su hermano por lo que creí me sería más fácil mi misión con toda esa información posteriormente me despedí de la anciana y me dirigí hacia Santa Ana Pino Zacatecas lugar en el cual había visto por primera vez a toda la familia de la niña serían como eso de las 3 de la tarde cuando llegué a la anteriormente citada localidad estacioné mi auto bajé y pensé en entrevistar a la gente de por el rumbo para averiguar si alguien conocía la familia de la niña motivo por el cual entré a una tienda ubicada a orilla de la carretera y al hombre que la atendía le cuestioné cerca de la familia para ver si la conocía aquel hombre me dijo que no sabía quienes eran pero que tal vez podrían tratarse de una familia de otro rancho cercano por otra parte le pregunté si alguna vez había visto algo raro por los rumbos el hombre me dijo si si a raro se refiere con apariciones pues si por aquí son muy comunes en ocasiones he visto niños jugando en la carretera gente parada a las orillas o a veces hasta una familia entera le dije una familia y dijo si una familia según he escuchado unos hombres malos los quemaron bueno eso me dijo el señor de aquella casa ahí donde venden gasolina y le dije bueno gracias de inmediato crucé la carretera y me dirigí hacia donde estaba el señor que vendía gasolina cuando llegué pregunté por él y al poco rato salió y me dijo buenas tardes en que puedo servirle le dije bueno es que el señor de la tienda de allá me comentó de que por aquí se apareció una familia que habían matado unos hombres y me respondió si es cierto ya hace como 5 años como eso de las 3 de la madrugada un hombre gordo que traía varias cadenas de oro vino a comprarme gasolina y pues se me hizo muy raro pero pues se la vendí después un rato de eso escuché unos gritos me asomé vi lumbre cerca del arroyo poquito después se dieron unos balazos y a partir de eso mucha gente dice haber visto a una familia cerca de la carretera pidiendo ray así que yo le conté algo de lo que me había pasado haciéndole hincapié en el hecho de que tenía que encontrar los restos de aquellas personas para darles cristiana sepultura aquel hombre me dijo pues mire yo no le puedo ayudar porque tengo que atender aquí pero pues déjele digo a mis hijos que le vayan a ayudar a buscar le dije está bien muchas gracias pronto junto a todos sus hijos el señor y emprendimos la búsqueda cerca del arroyo más o menos donde había visto tiempo atrás a la familia la búsqueda se prolongó toda la tarde y finalmente aproximadamente a las 9 de la noche uno de los muchachos dijo haber encontrado un hueso como de persona y en ese punto comenzamos a acabar para nuestra sorpresa ahí encontramos las osamentas de varias personas nos dimos cuenta de que eran 4 personas porque había 4 cráneos aunque uno de ellos hecho pedazos rápidamente colocamos en una bolsa negra todos los huesos y en la camioneta de los hijos del señor fuimos hasta el panteón una vez en el panteón cavamos una pequeña tumba donde depositamos y enterramos los huesos y enseguida cité las oraciones que me había entregado la médium cuando finalicé las oraciones para mi sorpresa al instante el dolor en mi espalda desapareció me sentí por fin aliviado sabía que la niña y su familia podían descansar en paz nos retiramos del lugar subimos a la camioneta cuando uno de los hijos del señor gritó de miedo completamente gritó muy fuerte y todos volteamos vimos la caja de la camioneta llena de personas el joven aceleró lo más que pudo y todos dentro de la camioneta regresábamos hasta que la gente que iba en la caja de la camioneta desapareció todos dimos un respiro de alivio y a los pocos minutos arribamos a la casa de los jóvenes ya era la una de la mañana nos despedimos y me retiré a mi casa a partir de ese día ya no ocurrió nada extraño en mi hogar al fin solo me quedó el saber que gracias a mi ayuda las almas de varias personas extraviadas en abismo del purgatorio hallaron la luz del eterno descanso y 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 ¡Suscríbete al canal! De la calle Samarripa, antes decían que era el callejón del diablo, y mucha gente así le llama todavía. Hay varias leyendas que cuentan del diablo en esa calle, que desde siempre han dado por ahí en forma de burro, en forma de perro, echando lumbre por los ojos, en forma de cochino, arrastrando cadenas, y todas las leyendas dicen que cuando aparece el diablo, el aire huele a tufo de azufre. Una de las leyendas que cuentan desde hace muchos años, es la de un muchacho que era flojo, flojo como él solo. Creció en la calle de Samarripa. No trabajaba, no ayudaba en la casa, siempre estaba dormido, y cuando no, se salía a la calle a ver pasar gente, y a fumarse una cajetilla de cigarros que le robaba a su papá. No le entraba a la bebida, porque en su casa nunca había vino, y sus papás cuidaban mucho el dinero para que ese muchacho no los fuera a bolsear e irse de borracho. Como no trabajaba, no tenía ni dinero para los chicles, ni para comprar una cervecita. Sus papás se preocupaban mucho. Le decían que hiciera algo de provecho con su vida, que tuviera amigos, que consiguiera un trabajo, que fuera a misa, pero nada, era tan flojo que ni siquiera iba a caminar a la plaza de San Miguelito. Dos o tres veces trajeron al sacerdote, y también a un doctor, para el muchacho. No estaba enfermo, ni poseído. Su mal, era la flojera. Una tarde, estaba sentado en la esquina de la calle, fume y fume. Y en eso que pasan dos chamacas muy bonitas, y le gustó una de ellas. Quiso decirle algo a la chamaca, pero, pero no se atrevió. Nomás la siguió con la mirada, hasta que dio vuelta a la siguiente esquina. Y así ocurrió varias veces más. Pasaba la chamaca acompañada con otra amiga, y él se limitaba a mirarla, pero cada vez sentía que se estaba enamorando. En las noches, no podía dormir, por eso, por eso siempre estaba... En las noches no podía dormir, por estar pensando en ella, y en cómo ganársela. Le dio vueltas y vueltas a sus pensamientos, pero nada se le ocurría. Y tampoco tenía ganas de ponerse a trabajar para ganar dinero, y con eso cortejar y proponerle algo a esa chamaca. Una vez que habían pasado como tres noches de no dormir, se acordó que la gente contaba cosas del diablo. Como que hacía favores. Así que decidió... Decidió salir a buscarlo. A medianoche salió de su casa y empezó a invocar al diablo. Como no tenía respuesta, caminó y caminó por toda la calle Samarripa. Regresó a su casa ya de madrugada, bien cansado, y ni así pudo dormir. La noche siguiente, hizo lo mismo, y fue hasta la tercera que, mientras caminaba por la calle, se cruzó con un catrín en medio de cuatro esquinas. Me has estado buscando, ¿verdad? ¿Qué se te ofrece? Le preguntó el catrín. El muchacho, sin saber que era el diablo, le dijo que no lo conocía ni lo andaba buscando, que estaba esperando a otra persona. Yo soy esa persona, y puedo darte lo que quieras. ¿Cómo conseguirte el amor de la chamaca que te gusta? Tú nada más pide, le dijo el catrín. Por eso, quiero tener dinero, verme guapo para gustarle a esa chamaca, y que se enamore de mí, dijo el muchacho. Muy bien, mañana te espero aquí mismo, a esta misma hora, y quiero que me traigas una cubeta llena de carbón. La noche siguiente, el muchacho llegó a tiempo a la cita con el catrín, y le entregó la cubeta llena de carbón. Muy bien, veo que sabes cumplir tu palabra, y yo también cumplo la mía. Lo único que te voy a decir, es que la chamaca que te gustó, no es de aquí, y ya se fue de regreso a su pueblo, y quién sabe si vuelva. ¿Quieres seguir con el trato? Le preguntó el diablo vestido de catrín. Sí, quiero ser rico y gustarle a las mujeres, y así me agarro una que me guste, contestó el muchacho. Muy bien, rico serás, y siempre tendrás dinero en esta cubeta, que parece llena de carbón. Pero se va a acabar, al tercer año, pero se va a acabar, al tercer año cumplido, y si quieres más, entonces nos vemos aquí en tres años, y renovamos el contrato, dijo el catrín. A partir de entonces, el muchacho cambió su estilo de vida, se compró ropa nueva, muy fina, salía temprano de su casa, y volvía tarde. Sus papás estaban muy contentos, porque pensaban que había conseguido un trabajo, pero más bien, se la pasaba de vago, yendo al cine, o con las prostitutas, y piropeando las chamacas en la Alameda, aunque andaba arreglado, y luciendo joyas, las chamacas le sacaban la vuelta, porque había algo raro en él. Eso empezó a darle coraje, y volvió a ser flojo otra vez, desarreglado, y sin ganas de nada. Y así se le acabó el dinero en la cubeta, y fue cuando se acordó que tenía una cita con el diablo, pero no sabía la fecha exacta. Varias noches fue el muchacho al cruce de calles, para encontrarse con el Catrín. Como no aparecía, empezó a gritarle y a maldecirlo. Una semana más tarde, apareció el diablo, igual vestido de Catrín. Catrín mentiroso, bueno para nada, me dijiste que iba a tener suerte en el amor y nada, ni una mujer me hace caso, le dijo el muchacho. Yo te di lo que querías y cumplí, pero tú no cumpliste tu parte. Falta más de un año para renovar el contrato, pero más bien, parece que te urge, le dijo el Catrín. Mira, ahí muere, si tú fueras el diablo, cumplirías tu palabra, pero eres un Catrín muy perfumadito, que quería engañarme, así que ahí nos vemos, dijo el muchacho. Nos vemos allí, aquí o donde quieras. Yo te di lo que pediste, y ahora tú tienes que darme algo a cambio, le dijo el Catrín. Lárgate de aquí, maldito viejo, le dijo el muchacho. En eso, que se deje sentir un ventarrón que lo levantó, lo zarandeó en el aire, y luego lo azotó contra la pared de una casa. Al día siguiente, encontraron al muchacho muerto y oliendo azufre. Aparte de sus familiares, nadie quiso ir al panteón a despedirlo, porque sabían que había hecho un pacto con el diablo. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos. Espero que mi relato les guste, ya que por las condiciones en las que me encuentro, me fue muy difícil poderse los hacer llegar. De igual forma, me gustaría comentar que hay ocasiones en las que la verdad es mucho más impresionante que la ficción. Todo comenzó cuando yo tenía 11 años, Vivía con mis padres y con mi hermana de 13 años de edad Mi hogar se hallaba en una pequeña comunidad cercana a esta ciudad Mi padre era un buen hombre que siempre procuraba nuestro bienestar Trabajaba de plomero y por las noches trabajaba de velador de un potrero Mi madre siempre estaba al cuidado del hogar Yo acudía a sexto de primaria Mientras que mi hermana cursaba el segundo año de secundaria Mi padre apenas llevaba poco tiempo trabajando como velador Ya que el anterior velador había dejado de asistir Según escuchaba porque se había suicidado Al parecer sin aparente razón Pero bueno, eso lo dio un nuevo empleo a mi padre Aunque a él le costaba mucho trabajo levantarse por las mañanas Y por lo regular se encontraba de mal genio En fin, en ese entonces entraba el invierno de 1993 Mi padre nos contaba que en estos días comenzó a experimentar Raros sucesos en su trabajo Narraba que había días en los que los caballos estaban muy alterados Y se la pasaban toda la noche relinchando Otro día cuando llegaba a las 3 de la mañana Un fuerte viento empezaba a soltarse solo dentro del potrero Cuando afuera todo se veía tranquilo De igual forma, decía que las cosas se movían de un lugar a otro De manera continua Pero mi padre decía que no le temía a nada de eso Él siempre me solía decir que más daño hacen los vivos que los muertos Lo que me dejaba muy en claro Que mi padre era un hombre que no le temía a nada Y tal vez eso fue su perdición Ya que el sentir miedo es un instinto que nos ayuda a prevenir el peligro En aquellos días yo salía de vacaciones Por lo cual mi padre me pidió que fuera a ayudarlo en las noches a su trabajo La primera noche que fui con mi padre al potrero Yo tenía algo de miedo Debido a las historias que mi padre me contaba De lo que sucedía en su trabajo Al llegar mi padre me ordenó que permaneciera dentro del potrero Mientras él iba a dar una vuelta por fuera a este Para ver que todo se encontrara en orden Mi padre tomó su lámpara y su chamarra y salió Yo me quedé dentro viendo la televisión Recuerdo que repentinamente se escuchó que un caballo relinchaba de una forma exasperada Se trataba de uno de los que se encontraban hasta el fondo del potrero Al ver que mi padre no llegaba Decidí ir a ver que era lo que pasaba Tomé mi lámpara y fui a ese lugar Cuando caminaba Mi corazón se agitaba más y más fuerte mientras me acercaba El miedo me invadía y mi piel se me estremecía Finalmente, cuando vi al caballo El cual aún seguía muy alterado Me percaté de algo escalofriante Un extraño ser que medía aproximadamente un metro treinta centímetros de estatura De complexión musculosa Y que tenía un pelo muy fino por todo el cuerpo Como el de un perro boxer Además su cabeza era muy grande Su nariz también era amplia Y su boca muy pequeña Sus ojos eran muy saltones Y era de color rojo con negro Llevaba un sombrero como el que comúnmente se describe Portan los duendes Y por último Tenía alas negras como las de un murciélago Este ser molestaba al caballo Lo que me pareció le divertía Ya que jalaba su cola Y luego corría a su alrededor Fue cuando aquel ser percibió mi presencia Me miró Dejó de molestar al caballo Y comenzó a caminar hacia mí Sin pensarlo dos veces Salí corriendo del potrero A buscar a mi padre Hasta que lo encontré Y platiqué lo que había visto Mi padre en lugar de tener miedo No pudo parar de reír Y pensé Increíble lo que a mí me había provocado Entrar en pánico A mi padre le causaba una gran risa La verdad Ver la actitud de mi padre Me dio una gran tranquilidad Y esperaba con ansias Poder ver aquel ser otra vez Para no volver a correr De ahí en adelante Seguía acudiendo con mi padre al trabajo Y a pesar de ver Y oír todo lo que mi padre me había relatado No tenía ningún tipo de miedo Pasaban los días Y se llegó el día 24 de diciembre Esa mañana Mi madre estaba muy temprano Fue al mercado A comprar lo necesario Para nuestra cena navideña Toda la tarde Ayudé a mi madre Y a mi hermana A preparar la cena Y el nacimiento Ese día Mi papá llegó Como a las 8 de la noche Y dijo que más tarde Tendría que ir al potrero A echar un vistazo Pero que estaría Antes de las 12 Para cenar todos juntos Así que a eso De las 10 de la noche Mi padre salió de casa Para ir a revisar el potrero Y dijo Que yo me quedara en casa Que ya no tardaría mucho Después mi madre Mi hermana y yo Acostamos al niño Dios Y terminamos nuestras oraciones Ya era alrededor de las 11.30 Y solo esperábamos a mi padre Para cenar Después Nos retiramos a la sala A ver la televisión Apenas habían transcurrido 15 minutos Cuando escuchamos Que mi padre abría la puerta Mi hermana se levantó Para saludarlo Y observé Como se quedó pasmada Y se detuvo Por lo cual Volteé a ver a mi padre Lo miré Y mis ojos No entendían Lo que veían Mi padre Permanecía parado En la entrada De la casa Su cara estaba Inclinada Hacia su lado izquierdo Sus ojos Estaban en blanco Y algo rojizos Y las venas De su cuello Estaban muy marcadas Como si acumulara Una gran energía Y en su mano derecha Traía un machete En ese momento Empezó a caminar Lentamente Hacia nosotros Mi madre Al ver el estado En que se mostraba Mi padre Se preocupó mucho Se levantó Del sillón Y se acercó Cuando estuvo Frente a él Mi padre Se frenó Y mi madre Le decía Que tienes Te sientes bien Inesperadamente Mi padre Gritó Egualo Y alzó El brazo En el que llevaba El machete Y posteriormente Lo bajó Bruscamente Clavándolo En el pecho De mi madre Enseguida Sacó el machete Del cuerpo De mi madre El cual cayó Cerca del nacimiento Aún con vida Pero agonizando Yo me quedé Atónito Ante lo que presenciaba Estaba paralizado En ese instante Pude ver A dos seres Parecidos Al que vi en el potrero Que saltaban Alrededor de mi padre Y reían Al mismo tiempo Podía ver Como esos seres Saltaban a la altura De los oídos De mi padre Y murmuraban cosas En ese momento Mi hermana salió Corriendo Hacia el cuarto De mis padres Yo me quedé Ahí cerca De la sala Y de mi padre Y pronto Lo que parecía Ser mi padre Se acercaba a mí Intentaba moverme Pero mi cuerpo No reaccionaba Mi corazón Palpitaba Más rápido Mi respiración Era más precipitada Y me sentía Muy desesperado No podía ni mover Los dedos Solo vi a mi padre Frente a mí Que se disponía A matarme Con el machete Para mi sorpresa Escuché un disparo Y al segundo La sangre del cuerpo De mi padre Salpicaba Sobre mi rostro Su cuerpo cayó Volté Y miré A mi hermana Con el arma Mi hermana No decía nada Simplemente Se quedó ahí parada Entonces miré A mi padre Él aún vivía Pero seguía Sin reaccionar Era como si Nadie estuviera Dentro de su cuerpo Era simplemente Un cuerpo sin alma Algo que parece estar Pero solo era un objeto Que por más Que le gritaba Papá En ningún momento Me dio la impresión De que estuviera ahí Es más Cuando estuve cerca De él Y lo miraba Sentía Una inaudita Sensación De inseguridad Ya que No era él Mi padre Solo era su imagen Por más que trataba No hallaba la persona Que me había amado Y cuidado tanto Al poco tiempo A la casa Llegaron varios vecinos De alrededor Y se dieron cuenta De lo sucedido De inmediato Avisaron a la policía Me acuerdo Que todos nos preguntaban Sobre qué era Lo que había pasado Pero mi hermana Y yo Ni siquiera Podíamos hablar En ese momento Llegaron las patrullas Y ambulancias Pero ya era tarde Ambos de mis padres Ya estaban muertos Así que nos atendieron A nosotros Al ver que no respondíamos A nada Nos llevaron al hospital Ahí estuvimos internados Durante 11 días Y después de ese tiempo Logramos recuperar el habla Yo recordaba claramente Todo lo que había sucedido Pero mi hermana Decía no recordar Nada de lo acontecido Por lo que ambos Iniciamos con una terapia Psicológica La cual duró Dos meses Yo creo que ambos Superamos nuestro trauma Con el paso del tiempo Las autoridades Al ver que no lograban Localizar a ningún familiar Nuestro Destinieron canalizarnos A una casa hogar Donde terminaríamos Nuestros estudios Y trabajaríamos Un día 16 de marzo De 1994 Ingresamos a la casa hogar Ubicada en esta ciudad capital Los primeros meses Fueron muy tranquilos Y llevamos una buena vida Pero a principios Del año 95 En la casa hogar Empezaron a pasar Cosas raras En las noches Se escuchaba El llanto De un bebé Cuando era el caso Que en el caso hogar Ya tenía Más de 10 años Sin recibir bebés Todos podíamos Escucharlo Aparte de esto Se habían pasos Que recorrían Los pasillos De la casa Uno de los niños Decía que una noche Que se levantó Ya en la madrugada Al baño Vio como una monja Que caminaba Por el pasillo Emitiendo un lamento Espeluznante Asimismo Mi hermana Y varios niños Más Afirmaban ver seres Iguales A los que yo había visto Tiempo atrás Mi hermana Decía que todo el tiempo Era abrumada Por estos seres A veces mientras dormía Se subían a su cama Y comenzaban a saltar En otras ocasiones Cuando dormía Se subían encima de ella Y no la dejaban respirar Y casi siempre Le caminaban las cosas Del lugar Y lo que más Le atormentaba Era que estos seres Toda la noche Se la pasaban carcajeando Y al amanecer Los cuadros De imágenes religiosas Que estaban en su cuarto Aparecían rayados Haciéndolos ver ridículos Así que al ver A mi hermana Que esto no se detenía Decidió contárselo A los padres Encargados de la casa hogar Los padres Tomaron muy en serio Lo que mi hermana decía Y más niños Les contaban Sobre lo que acontecía Dentro de la casa hogar Además el personal Administrativo También decía Haber visto Cosas fuera de lo común Por lo cual Decidieron Que se Hiciera Una bendición En toda la casa Con la finalidad De terminar Con todo lo que ocurría En aquellos días Ya una vez Que se bendijo Todas La casa Algunas cosas Dejaron de oírse Y ver Por ejemplo El llanto de la bella No se escuchaba Ni los pasos En el pasillo Pero algo Que no cambiaba Era que la mayoría De los cuadros religiosos Seguían siendo Profanados A la vez Mi hermana me decía Que aún era Atormentada Por esos seres Los cuales me dijo Que se llamaban Eguals Eso me inquietó Bastante Ya que yo Aún recordaba El día en que Mi padre Mató a mi madre Y antes de atacarla Él había gritado La palabra Egualo Mi hermana Con el paso De los días Lucía más Demacrada Y acabada Dos veces Estaba paranoica Y los padres No le llevaban Explicación A lo que mi hermana Experimentaba Así que Se lo notificaron A una iglesia Ubicada en la zona centro En la que estaba Un sacerdote experto En demonios Y exorcismos Con el propósito De que ayudara A mi hermana Pero esa ayuda Jamás pudo llegar Porque justamente Esa noche A la edad de 15 años Mi hermana Se suicidó Ingiriendo un veneno Muy fuerte Que se utilizaba En la casa Para matar ratas Por lo que su muerte Fue casi instantánea Y cerca de su cuerpo Fue encontrado Un papel Que solo decía Las palabras Iguals Una y otra vez Recuerdo que yo Apenas despertaba Cuando me contaron Lo sucedido No sabía Cómo reaccionar Eso era algo Que no podía asimilar Ya que mi familia Solo me quedaba Mi hermana Y simplemente A partir de ese día Me quedé solo Se llevó a cabo El funeral Y se dio La cristiana sepultura A mi hermana Yo no me explicaba Por qué justamente A mi familia Le había tenido Que suceder Todo esto Pocos meses Después de aquellos Hechos Me decidí Que en un futuro Me gustaría ser padre Así que me metí A un seminario Y ahí duré Seis años En el año 2001 Terminé mis estudios Como seminarista Y me decidí Por seguir Mi carrera Dentro del sacerdocio En el campo De los exorcismos Ya que siempre Me había llamado Mucho la atención Este tema Por lo cual Iniciar mis estudios En esta área Debía de acudir Con uno de los Pocos padres expertos En este tema Que quedan en México Y para mi fortuna Uno de ellos Se encontraba aquí Y tenía su iglesia En la zona centro Este padre Sería el que tiempo atrás Le habían pedido ayuda Para que curara a mi hermana Pero debido a las adversidades Del destino No se pudo Aún así Me sentí emocionado Por seguir estudiando Y tratar de descubrir Qué era lo que había pasado A mi familia Y por otra parte Poder ayudar a personas Que se encontraran En garras de seres Del infierno Finalmente Había sucedido Ursulina Que tenía 22 años De edad En estas fechas Esta monja Esta monja Comenzó a experimentar Inquietantes cosas Por ejemplo Mencionaba Que había días En los que su cuerpo Parecía de la nada Quemaduras Y otros Que cuando Llegada la noche Al tiempo que Se haya realizado Sus oraciones Como de costumbre Alcanzaba a escuchar Como si una muchedumbre Se riera sin parar Hasta que un día Por la madrugada Su cuerpo Fue poseído Por un demonio El padre Encargado De llevar a cabo El exorcismo Descubrió Perturbadoras cosas En primer lugar Determinó Que se trataba Nada más Ni menos Que de Valverick Demonio Del segundo orden Jefe Secretario Activista Del infierno Se lo ubica Entre los más Poderosos Príncipes Del infierno Y asimismo Habían otros Demonios De menos poder Pero que aún No lograba Identificar Sino hasta Cuando el padre Entabló su primer Prática Con el demonio Valverick Este demonio Le dijo al padre Que le sería Imposible evitar Que se apoderara Del alma De aquella monja Ya que además De su poder Estaba auxiliado Por los Ewals El padre Se desconcertó Al escuchar esto Ya que jamás Había conocido Que existiera Un demonio De ese nombre Este demonio Le dijo Que estos No eran demonios Sino seres Demoníacos Creación de Belzebú También conocido Como Belzebú Y Belzebú Este demonio Es el príncipe De los demonios El primero Después de Satán El señor De las moscas Y cuya apariencia Que toma a veces Suele ser colosal El rostro hinchado Coronado con una cinta De fuego Cornudo Negro Y amenazante Peludo Con alas De murciélago Además de este demonio Para la creación De estos seres También colaboró Ewa El es un demonio El cual Con el simplemente Hecho de verlo Causa la locura Este último En una batalla divina Fue gravemente herido Y antes de desaparecer Con sus últimas fuerzas Y con la ayuda De Belzebú Crearon Una nueva raza De demonios Que llevarían El nombre De Eguals O Egualos Los cuales Cuentan Fueron expulgados De la boca De Ewa Hacia el mundo Terrestre Con la finalidad De servir a los demonios De más jerarquía El padre Todo lo que escuchaba Lo anotaba Dejándolo En sus archivos Todos los datos Recopilados Y después De una ardua lucha Logró expulsar Al demonio Valverid Del cuerpo De la monja Aunque esta No sobrevivió Al incidente También se documentó Que durante el exorcismo Los Eguals Se hicieron presentes Se trataba De pequeños demonios Que no medían Más de un metro De alas de murciélago Con pelo Por todo su cuerpo Y llevaban Un sombrero gracioso Estos seres Trataban de parar El ritual de exorcismo Mediante sus infernales risas Y atacando Al personal presente Desde ese día Se tiene conocimiento De su existencia Cuando el padre Terminó Yo le pregunté El motivo Por el cual Habían atacado A mi familia Y el padre Me respondió Estos seres Son peligrosos Y es común Que ataquen A la gente Por diversión Ya que les encanta Divertirse Con la desesperación Dolor Y angustia humana Es por eso Que en gran parte De las ocasiones Ellos lo propician Y es difícil Combatirlos Ya que ellos No toman en si El cuerpo De quien atacan Lo que hacen Es manipular Y engañar A las personas Hasta volverla loca Por eso Hay que tener Mucha precaución Cuando nos topemos Con estos seres Las palabras del padre Me habían dejado Perplejo En mi vida Me hubiese imaginado Algo así Una vez que conocí Que era lo que había Acabado con mi familia Y su motivo Me sentí más tranquilo Y más entusiasmado Por conocer Todo sobre Cómo exterminarlos Ya era el año Ya era el año 2003 Yo cumplía 22 años Ese día El padre Y algunos compañeros Realizamos un pequeño Convivio Platicamos Y bromeamos Un buen rato Hasta que nos tuvimos Que retirar a dormir Recuerdo que esa noche Como a las 2 de la mañana Soy yo que Alguien tocaba La puerta De una manera Desesperada Todos logramos Escuchar los golpeteos A la puerta Y pronto El velador Atendió A quien tocaba De inmediato El velador Entró corriendo Al dormitorio Buscando al padre Cuando lo vio Le informó Que habían varias personas Muy angustiadas afuera Que decían Que el bebé De una de las hijas Estaba poseído Al instante El padre Me llamó a mí Y a otro compañero Nos pidió Juntáramos Todo el equipo Necesario Para llevar a cabo Un exorcismo Esa iba a ser Mi primera experiencia Verdadera En esta materia Estaba asustado Pero también emocionado Los familiares Del infante Se subieron En su vehículo Y manejaron Hasta una comunidad Cercana Llamada Los Gómez Cuando llegamos Entramos en su casa Y en una habitación Se encontraba La cuna Con el bebé Fue impactante Ver al niño Sus ojos Eran totalmente negros Y tenían Todo su pecho Una marca De un trinche Sus uñas Eran tan grandes Que parecían garras Y por si fuera poco Tenía la voz De un anciano Que reía Cuando nos vio llegar Pronto El padre Inició Con el proceso De exorcismo Lo primero Era identificar Contra qué demonio Nos enfrentábamos Por tal motivo El padre Se dirigió Al infante Diciéndole Identifícate Sirviente De Satanás Al instante El bebé Con voz de anciano Respondió De forma soberbia Insulso Insulso Yo soy Verdelet En ese momento Recordé Que se decía Que es un demonio Del segundo orden Y maestro De ceremonias Del infierno También se le conoce Como amo Persil Y su función Es transportar A las brujas En el sabat El padre El padre De forma retadora Le contestó A este demonio No me importa Quién seas tú Vas a salir De este cuerpo Que es de Dios Verdelet Empezó a reírse Y dijo Si quieres sacarme De aquí Antes deberás Encargarte De mis sirvientes De pronto De entre las sombras Se materializaron Alrededor de cinco seres Se trataba De los Ewals Y pronto Nos daríamos cuenta De una habilidad Que estos seres Poseían Enseguida Nos rodearon E iniciaron A mover sus garras En un santiamén Nuestras mentes Fueron manipuladas Por estos demonios Comenzamos a alucinar Cosas fuera De este mundo En mi mamá Nos vi un machete Y vi a mi madre Frente a mi Me di cuenta Que era mi padre En el momento Que asesinaba a mi madre El pánico Y la desesperación Me invadieron A mi alrededor Solo veía Mi casa No reconocía a nadie Ni nada De la habitación Del bebé En eso oí La voz de mi padre Y me pedía Que no perdiera La calma Que me tranquilizara Y recordara Mi entrenamiento Y combatiera Con las oraciones Que me fueron enseñadas Así que comencé A orar Y la alucinación Se disipaba Y empezaba A ver la habitación Del infante Veía y escuchaba Al padre Combatiendo valientemente A ese demonio Con su biblia Y poniendo en alto Sus oraciones Corrí Hacia él Y lo apoyé Orando Los Ewals Concentraban Sus ataques En mi compañero El cual estaba En un rincón De la habitación Gritando De desesperación Yo le decía Que luchara Y orara Mi compañero Finalmente Se pudo liberar De los Ewals Y acudió Rápidamente A apoyarnos De un minuto A otro El cuerpo El cuerpo El cuerpo del bebé En una impresionante Sobra Salía de su cuerpo Se trataba De Verdelet Y este Saltó al cuerpo Del padre El demonio Se apoderó Del padre Y se dio Un inicio A una locha Dentro del cuerpo Del padre Después de un rato El padre Logró expulsar Al demonio De su cuerpo Y Verdelet Desapareció El costo De la batalla Fue la vida Del padre Quien segundos Después cayó Al suelo Ya sin vida A la vez El bebé Empezó a llorar Y regresó A su estado Normal Mi compañero Trataba De reanimar Al padre Pero yo No se Lo aconsejaba Yo más bien Le pedía Que ya no hiciera Nada Él ya estaba Muerto Pedimos a los familiares Que no notificaran A las autoridades Que nosotros Nos encargaríamos De todo Por lo cual Llamamos A nuestros superiores Y les contamos Lo sucedido Un vehículo Al servicio De la iglesia Fue a recoger El cuerpo Del padre Y horas más tarde Se llevó a cabo En una ceremonia Privada Su funeral Al día siguiente Se le dio sepultura Después de eso Mi compañero Quedó a cargo En lo referente A los exorcismos Y yo continué Con mis estudios Pero a partir De esos días Los ceguals Volvieron a hacerse Presentes en mi vida Trataban de sacarme De quicio Toda la noche Reían Corrían por los dormitorios Y cuando apenas Iba a dormir Movían mi cama Y a la vez Atormentaban En mis sueños En ocasiones Por las mañanas Me provocaban Alucinaciones Un día Mi compañero Salió a atender Un caso Fuera de la ciudad Y yo me quedé A cargo Serían aproximadamente Como las 3 de la mañana Cuando escuché Que regresaba Mi compañero Abrí la puerta Lo vi Y le pregunté Que como le había ido Cuando espontáneamente Un hombre A sus espaldas Intentaba golpearlo Así que salté A su defensa Y golpeaba A ese hombre Con mis puños Y fue cuando Escuché Unas oraciones Y lo que veía Se comenzó A disipar Solo se trataba De una alucinación Provocada Por los Ewals Y yo golpeaba A un intendente Mientras mis demás Compañeros Oraban Ya que pensaban Que estaba poseído Pero no era así Se trataba De los Ewals Que seguían Empecinados En volverme loco Al final Las autoridades De la iglesia Al ver mis comportamientos Decidieron llevarme A un hospital Para que se llevara A cabo Los estudios necesarios Para ver Que era lo que sufría Los médicos Sin realizar Ningún tipo de estudio Determinaron Que sufría De esquizofrenia Y se propuso Que sería mejor Que me internaran En una clínica Psiquiátrica Ubicada en el kilómetro 8.5 De la carretera Matehuala En la colonia Soledad De Graciano Sánchez Una vez ahí Los Ewals Seguían desquiciándome Y al mismo tiempo Se realizaban Todas las pruebas Psicológicas Y neurológicas Necesarias Para diagnosticar Los síntomas De la esquizofrenia Al continuar Los estudios Ninguno pudo comprobar Que yo sufría El trastorno mental Propuesto Pero si me Liberaban Sería aceptar Que yo veía demonios Que molestaban Así que eso No era una opción Y así comenzaron A inventar Un sinfín De enfermedades Pero ninguna Me podía ser comprobada Mediante estudios médicos Los psicólogos Y médicos Con el paso De los meses Se desconcentaron Al no hallar Nada en mí Y algunos optaron Por la idea De que tal vez Era cierto Lo que veía Y por fin En este año A mis 27 años Se analiza La posibilidad De darme De alta Sin necesidad De terapia Y medicamentos Por lo que Podría regresar A mi profesión Lo cual Es exorcizar Demonios Los Ewals Al ver que no conseguían Provocarme la locura Dejaron de molestarme Y así como aparecieron Finalmente desaparecieron Y pronto Volveré a combatirlos No siempre El hecho De ver Oír Y sentir Cosas que no existen Dentro de este mundo Es razón Para considerar Que alguien Está loco Por tal razón Cuando llamamos A alguien loco Porque dice Ver Oír Y sentir Cosas que no existen Es muy bueno Para estos entes Llamados Ewals Ya que ellos Pueden seguir Divirtiéndose A costa de la vida De almas inocentes Sin que nadie Intervenga Para defenderlos Porque hay personas Que solo dicen Tienen esquizofrenia Y ya Y jamás son atendidos Como debiera ser Ya que muchos Deben de ser liberados De estos demonios Por eso Alguien en una ocasión Dijo que la ignorancia Es el peor enemigo Del hombre Así que creamos O no creamos Ellos siguen ahí Y como defenderte De lo que crees posible Tal vez si mi padre Hubiera creído En lo que pertenece A otro mundo Yo no hubiera vivido Nada de esto Nada de esto El peor enemigo Después de eso Noestyle Cloud